Mi parte preferida del espectáculo, porque ahora es cuando vamos a trabajar con vuestras ideas, pensamientos y recuerdos. Por lo menos, casi casi, si puedes, una vez a la semana, puede ser... ¿Estás tomando clases de esto? Es baile, ¿verdad? Muchas gracias. Si no, es un proyecto que tú tienes en tu vida, ¿sí o no? Puede ser que tenga que ver con algo que estás estudiando. Sí, nosotros. Nos conocíamos de antes, Lucía. ¿Y entonces por qué es el que estudia psicología? Puede sentar en tu vida, ahora sí. 6 de mayo. ¿Qué pasa, 6 de mayo? ¿Ese cumpleaños? Sí, la fecha del nacimiento de mi hija mayor. De tu hija mayor. ¿Celebráis también algo en junio, sí o no? Y me atrevería a decir que no, que no celebréis una sola cosa, sino que, puede ser que celebréis dos, dos en junio. Sí. Los conocía de antes, o hemos hablado, os he hecho un poco de magia antes, pero... Era el 6 de mayo, que es el 6 del 5, pero es que te está llegando también el 5 del 6, que es el 5 del fútbol. ¿El 5 del 1 es también un cumpleaños? Sí. Sí, sí, sí. Correcto. ¿Es el cumpleaños de una chica? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama la chica? Lucía. La pequeña. Lucía, espero que me tengáis en cuenta cuando el año que viene, Lucía cumpla 12 años. Correcto. Gracias. 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 Gracias.